A ver yo, voy a hacer un video... ¡Hemos coronado! Ya ni hora. No, todavía no hemos llegado. Nos queda un buen calcita. A mí todavía no se me puede estar cerco a mí, ¿eh? Pero estamos con muy buenos ánimos. Estamos con muy buenos ánimos porque hemos conseguido bajar después de una subida muy alta. Que son acuáticas hay que amortizarlas, hombre. Yo creo que están saliendo. Claro que tú te llevamos de pedazos. ¿Cómo te ves? Ya ponés como a la subida, ¿sabes? No. Es fin, no. No, no, no. No, 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 no.